Tú sabes que lo tuyo y lo mío es musical No voy a pedirte cuerdas Por lo que hiciste en mi ausencia Te pido que analices, no me interpretes mal No me quieras acusar de ese machismo barato Si sabes que ante la partida Hicimos un trato Como personas adultas Y dueñas de sus actos Tú sabes que lo tuyo y lo mío es musical No voy a pedirte cuentas Por lo que hiciste en mi ausencia Te pido que analices, no me interpretes mal No me quieras acusar de ese machismo barato Pero el que esté que tú ves Que vengo como de costumbre Guapo No me puedes negar Te dejé guarachar un rato Y no me puedes negar Y no me puedes negar Que te dejé guarachar un rato Cuenta la leyenda que me fui a caminar por el mundo Y te olvidaste de los huesos que te di y mi sentimiento profundo Te dejaste que tuve, que vengo como de costumbre Y no me puedes negar que te dejé barachar un rato Te vieron de fiesta en fiesta partiendo la carretera Pero la gente comenta que te recoge cuando llegue la banda de Rubén Te dejaste que tuve, que vengo como de costumbre Y no me puedes negar que te dejé barachar un rato Dile a que este que se vaya, no quiero ser inocortuno Y ti como yo no hay dos, como yo ninguno Los chamacos A la batalla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminate! ¡Que dejé! ¡Regresé! ¡Coge la cola! ¡Coge la cola! Averigua, camina la vara Pregúntanos en la vista que hay huesos y los pocitos ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo en tu corazón? ¿Quién es el tipo, mamá? ¡Coge la rampa! ¡Baja Morelia! Pregunta en el pedado, mira a María Tavé ¿Quién es el rey? ¿Quién la toca? ¿Quién la canta? ¿Quién la dice? ¿Y cómo es? De los hoteles que no te queda en ninguno Pregúntanos en Riviera, Habana Libre y el Venturo ¿Quién es el uno? ¿Quién es el uno en tu corazón? ¿Quién es el uno? Averigua, camina la vara ¡Cano pa' arriba! ¡Ahora! ¿Quién es el tipo? ¡Recógete! ¡Recógete! Averigua, camina la vara Pregunta, pregunta ¿Quién es el rey? Bueno, pregúntale, callo hueso, propósito Mi calentadera, mi calentadera La bandera soy yo De primera Sí, soy yo ¿Qué fue? Mi calentadera, mi calentadera La bandera soy yo De primera Por la mano, pa' arriba, todo el mundo Mi calentadera, mi calentadera La bandera soy yo Mi calentadera Ahí en la rosa, flecha Por el signo formel Y a que el callo Aquí se llama peruana De overa a bravo Maldi Valero Díez Perrema, goberto Mi calentadera La bandera soy yo Mi calentadera La bandera soy yo De primera La bandera soy yo Mi calentadera Maldi La bandera soy yo Gracias por ver el video.